...fechas. Alemania también tiene la oportunidad. Ayer hizo 24... 26,475. Con esa nota ahora mismo se metería en segundo lugar. En segundo lugar Alemania. Ya ves. Si repite la nota ahora mismo... O sea, el fallo de Rusia ha propiciado... Abrimos la puerta de Pasenistodes. Sí, además que luego Italia también ha fallado. O sea, en el momento en que haya un país que clave el ejercicio de los fuertes, como Bulgaria, por ejemplo... Ahí, esta es la oportunidad de Bulgaria. Sí, para llevarse... Esta es la oportunidad de Bulgaria. Espero que puedan aprovecharla y que la sepan aprovechar. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien. Han estado a su nivel y a tope. A mí me han gustado. Ya me gustaron ayer mucho y creo que hoy han repetido el ejercicio bastante. Ha sido bastante parecido a la calidad que tuvo ayer. Además, Salmón, si antes hablábamos de las suizas, ahora de estas hay que hablar de las alemanas. como han hecho también me gusta como se están despertando los países hombre, está bien, está bien es muy difícil también, a veces yo creo que debe ser un poco desmolarizante el enfrentarte siempre, siempre, siempre pero Italia, fíjate en 2000 fueron cuartas en Sydney después pasaron a la decimocuarta posición del campeonato del mundo en Nueva Orleans en el año 2002 en 2003 decimoterceras, ahí hubo una ruptura de ciclo, se debieron retirar muchas gimnastas más o menos un poco como va la cosa en 2005 octavas en el mundial de Baku en el 2007 peor todavía decimoterceras en el 2009 decimoterceras en el mundial de MIE y el año pasado octavas, aquí desde el año 2009 es cuando yo creo que han encontrado la base del equipo y a partir de ahí están creciendo y están notándose los resultados eso es también tiene mucho mucho valor, además que son países que ya te digo que no es como Rusia que tienen tantísimas gimnastas donde elegir y que el código no nos vamos a engañar cambió de una manera drástica a partir del año 2000 y siempre a favor de las gimnastas rusas entonces todo el resto del mundo nos hemos tenido que adaptar a ellas cuando valía mucho cuando valía mucho